El informe para segundo debate de la Ley de Energía promovida por el Presidente de la República, Daniel Novoa, ya fue aprobado y por unanimidad en la Comisión de Desarrollo Económico. La iniciativa incluye la creación de fideicomisos, donde se administrarán los recursos que recibirá el sector privado por la generación de energía. Entre aplausos y felicitaciones, la tarde de este 24 de octubre, por unanimidad la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate de la Ley Orgánica que promueve la iniciativa privada en la transición a energías renovables. La presidenta de esta mesa legislativa destacó el aporte de todas las bancadas. Las bancadas se han despojado de sus partidos, de la partidocracia, y hemos logrado tomar la mejor decisión para los ecuatorianos. Llegamos a un consenso en cuanto a los fideicomisos, que no es más que un mecanismo para que se administren los fondos que van a recibir los privados luego de generar energía. Uno de los principales objetivos de este cuerpo legal es impulsar el crecimiento del sector eléctrico del país con la incorporación del sector privado. Nosotros como legisladores tenemos que dar seguridad jurídica, volver atractivo un proceso de inversión que quieran los sectores públicos privados en nuestro país y del extranjero, y para ello no podemos estar permitiendo que cada vez que se quiera se cambien las reglas de juego, porque nadie podría venir a invertir, sino más bien que tengan seguridad de que esto tiene vigencia en el tiempo y en el espacio. Si bien este cuerpo legal no resolverá inmediatamente la crisis energética, representa una herramienta fundamental para cambiar el modelo de energía en el país. Es una ley que sin duda que en un mediano o largo plazo nos va a permitir atraer inversión privada, nueva generación, solventar el déficit energético que tenemos y complementar las decisiones que el presidente Daniel Nova está tomando para resolver esta crisis que es invertir en la matriz energética, que lamentablemente no había tenido ningún tipo de inversión. Los gobiernos autónomos descentralizados y el sector público en general también podrán ser parte de una alternativa para la generación de energía. Los gobiernos autónomos descentralizados de empresa pública, a través de empresas públicas, podrán también llevar adelante procesos para la construcción de proyectos que incluso están dentro del plan maestro de electrificación y que tienen un avance sobre 50, 60, 70 por ciento. Bien podrían, a través de una decisión de los gobiernos autónomos descentralizados, hábles de prefecturas, hábles de alcaldías, una mancomunidad, hacer una inversión y que permita generación. De acuerdo a la titular de legislativo, el informe para segundo debate sería analizado por el Pleno el próximo lunes, 28 de octubre. Informó Miguel Ángel Bedoya.